Y en otro asunto le comento que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública aquí en la entidad, Sofía Güell López, bueno pues al participar en el acto de entrega de la Acreditación Nacional Internacional de la Licenciatura en Criminología y Criminalística de la Facultad Esto de Derecho de la Universidad de la Salle Bajío ante el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho AC dijo que la seguridad ciudadana, la pública y también nacional así como la Procuración de Justicia son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Mencionó que esa acreditación es un reconocimiento al esfuerzo constante y a la dedicación que la universidad imprime en cada una de sus áreas académicas, el conocimiento, la técnica propia del campo de estudio y también el aprender a saber hacer, así como el liderazgo necesario para apoyar lo que son proyectos de pues alcanzar metas, además de un alto sentido humanista que se inculca a sus estudiantes. Dijo que se trata también de comprender que no es castigo por sí mismo lo que va a solucionar la problemática que hoy aqueja, sino también la comprensión y la paciencia, así como ver que cada problemática que pues tiene cada persona o participante en su historia de vida y también las condicionantes cuyo estudio puede convertirse en factor de atención, prevención y formulación de políticas públicas. Gwen López invitó a los estudiantes a ser policías sin pensar que con ello se demerita su instrucción universitaria, sino que como universitarios pues transiten y vean a la policía que es algo importante en la que se puede inspirar y que también es necesario.